Bueno, chicos, hoy vamos a ver la técnica del pastel graso. ¿Les dieron eso aquí? ¿Son parecidos a los crayones? Ah, sí, la cosa es... Unos ojitos normales que les dieron también. ¿Listos? Eso, justamente. Rafa, no te escucho. No, no, oye. Sí, Leo, eso. Sí, Mateo. Sí, no te escucho. No, Jacob. ¿Los demás sí me escuchan bien? Sí, a ver, entonces, checa tu sonido, Jacob. A lo mejor... Creo que ya. ¿Ya? Ya tomé esas hojas blancas. Sí, vayan sacando sus hojitas. Necesito una... Profe, yo las mezclé con las de... ¿Estas cosas, profe? ¿Esos colores, digo? Sí, esos. ¿Tú las mezclaste con quién? Con las del curso... ¿Qué necesitamos, profe? Ya, van a... o tamanta, no sé qué fue. ¿Cómo se sabe oye esto? ¡Párate! Es el pastel, esto se llama pastel graso. Ah, sí, mamá dibujó como unas casas con estos crayones. Sí, parecen crayones, pero no son crayones. Son parecidos. ¿Los abro ahorita o los abro más? Ya vayan sacándolos si quieren. Yo ya los saqué. Ya ya los saqué. También vayan sacando un ojo. Muy bien. Profe, ¿qué vamos a hacer con el pastel graso ahorita? Ahorita vamos a hacer un ejercicio de colores, de mezclar colores. Y después vamos a hacer un paisaje. Sí, se parecen mucho a los crayones. Parecen crayones, sí. La diferencia es que hay los crayones. No se me siento como en el tíner porque parecen crayones. La diferencia de los crayones es que el crayón está hecho a base de cera. ¿Es que siento papel? ¿Es que cuando... Para esto está hecho a base de aceite. No sé si alguien ha utilizado el óleo antes, la pintura al óleo. Pero esto es prácticamente... Profe, ya saqué los... Ya saqué la hoja y... Esto es de la caja. Profe, ¿necesito un papel grande para esto? No, le dieron un paquetito de hojas. Ah, déjame ver si me salió uno en... Profe, ya lo saqué. Muy bien. A ver, voy a mover la cámara, chicos. Sin chance. Profe. La bien pequeño. Vamos a ver Tiene que al horizonte la hoja Ok, ¿qué hago? Primero vamos a hacer un ejercicio de color ¿A qué me refiero? Con esto para que vean la característica que tiene este material Sí, parecen crayolas, pero la crayola está hecha a base de cera Esto está hecha a base de aceite, aceite de linaza Es lo mismo que se usa para pintar con óleo Profe Sí Yo intenté hacer algo con eso y me salió un poco feo A ver, ¿quieres enseñármelo? Sí Moncísimos ¿Está este? Es que creo que no salió tan bien Creo que sirve en otro que otros cañones que son como polvito Pero esto no me sirvió Ok Eso, de hecho sí, hay dos tipos de pasteles Está el pastel graso que es este Y hay otro que se llama pastel seco Que generalmente viene en unas barritas como cuadradas Yo tenía pastel seco ¿Tenías pastel seco? Bueno, no sé si era pastel seco Pero estaba bien El pastel seco es como, se siente como más como polvito cuando lo estás aplicando Y este si se fijan, pues sí se siente más como un crayón Sí, se siente como crayón ¿Es parecido como al crayón tipo carboncillo? El seco, sí Sí, sí, exactamente ¿Por qué? Porque la pintura, toda la pintura Ya sea acuarela, acrílico, pastel, óleo Todo está hecho a base de una cosa que se llama pigmento El pigmento no es más que el color en polvo Pero el color en polvo solo no se adhiere Entonces ocupa un aglutinante para que pegue Ya dependiendo de la técnica ¿Sacamos los dos verdes, profe? Sáquen el color que quieran El color que ustedes quieran Esto va a ser un ejercicio libre Pero, fíjense bien ¿Cuántos? Van a hacer un ejercicio libre de mezclar color No, 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 no Van a empezar a pintar ¿Cuántos sacamos? Sáquen unos cuatro, Rita, el color que quieran Menos el negro El negro no Ok Yo escogí verde y azul ¡Profe! ¿Sí? ¡Es para que el negro! Ya sé, profe, tienen que ser ¡Profe, es para que el verde y azul! ¿Es para que? Tienen que ser collores que combinen, ¿verdad? No, no necesariamente ¡Profe! ¿Sí? ¡Profe! ¡Profe! Dime ¿Te escuchas? ¿Qué? ¿Es paisaje? No, este va a ser un ejercicio de color El ejercicio es un paisaje O sea que podemos hacer un personaje No, primero va a ser un paisaje Y luego un personaje Pero ahorita va a ser de color nada más Un ejercicio de color Para que vean cómo funciona esto Van a empezar a Como a A colorear Pero no No le marquen mucho Nada más por encimita Agarren una sección Por encimita No presionen Este, profesor ¿Cuánto es este? ¿Eh? ¿Cuánto es? O sea Es que no sé cómo Es que no sé cómo se llaman Estos pasteles grasos No, lo otro ¿Qué cosa? ¿Qué es lo otro que? ¿Le que se parecen los creyentes? ¿Lo que se parecen los creyentes? Pastel graso Pastel graso o pastel seco Cualquiera de los dos Ahora Encimando un poco Sobre el área que pintaron Van a empezar a Darle otro color Para que vean Cómo se combinan los tonos También No presionen Que está más o menos Y esta es la forma De pintar con el pastel Si se fijan Donde se juntan los colores Se van mezclando los tonos Y les va haciendo un tono intermedio Entre uno y el otro También cuando ponen el segundo tono Pueden ver Que ya empieza a perderse El punto del papel Y ya se empieza a saturar el color Miren Miren por ejemplo En este kit No tenemos morado De base Pero se puede hacer Mezclando Un poco el rojo Con el azul A esto se le llama Trabajar en capa Miren Si se fijan Donde se mezcla el rojo Y el azul Se hace un morado Profe Se ve Cómo Pintura Ahora sobre el azul Si mezclan amarillo Profe Con la mezcla Se hace verde Sacamos el amarillo Ok Profe Se ve Como pintura Si Es como pintura De hecho Entonces Esta es la forma En la que vamos a trabajar Este material En capas Ok Si se fijan Si pongo Rojo Muy Muy Baquito Sobre el amarillo Que ya puse Se va a hacer naranja Ok Profe Hacemos eso En donde En El azul Espere Hacemos eso Profe ¿Lo tenemos que hacer Como el tollo? Profe ¿Lo tenemos que hacer Como el tollo, profe? Si Pueden ordenar los colores Como ustedes quieran Pero vayanlo haciendo así Para que vean Cómo pueden hacer sus mezclas Ok Aquí también pueden usar el blanco Para que vean Cómo se aclaran los tonos Ahorita Venimos Ahorita ¿Qué cosa? A dónde voy Vamos a irme a la A tocar ¿Cómo se aclaran los tonos? No, bueno, no lo va Solo tienes que presionar Y sí, sí Porque si quieres Durets Ahí Aquí no presionas tanto No quieres mover el lugar Tienes que seguir ahí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no No lo vean Gracias. Gracias. El único tono que no vamos a adoptar ahorita es el negro, ¿eh? ¿Más adelante? Sí, más adelante. Pero ahorita no. Ok, chicos, ¿cómo van? ¡Profe! Sí, síguele con más tomas. Ah, Santiago, este, me comentaron que a ti no te dieron cuarteles. Tú puedes hacer el mismo ejercicio con la acuarela, ¿ok? Ok, sí. Para la acuarela tienes que usar agua nada más. Agua, este, te dieron un pincel también. Vas a aplicarlo con pincel. ¡Profe! Y ahorita vayanme mostrando cómo va. Maya. ¿Ya aplicaste todos los colores, Maya? Inténtalo con todos los tonos, que se mezclen un poquito entre ellos. Ok. Maestro. Se está viendo bien. ¿Sí? 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 Santiago, para la acuarela lo único que tienes que hacer es humedecer las, donde te dieron la pintura, porque ahorita ya está seca. Bien, aunque se ve bien, aunque se ve bien, ahorita ya está seca, pero una vez que la vuelves a humedecer, se ablanda de nuevo y puedes pintar con ella. Este, haz de cuenta que vas a tomar tu pincel, digamos, este es un pincel, y vas a humedecer la punta del pincel nada más, vas a darle, a tallarle un poquito la pintura que está seca, y vas a ver cómo se va a empezar a reblandecer. Entonces, una vez que haga eso, entonces ya pinta sobre el papel. ¿Sí? ¿Sí? A ver, muéstrame. ¿Eh? Muéstrame. ¿Sí? Lofe, también usamos la cazeta. ¿También qué? No, lo usamos la cazeta. También úsenlo, ¿sí? ¡Dios! El único que no van a usar ahorita es el negro. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así más o menos? Ah, Zaira, tienes que, ah, bueno, sí, el rojo y el azul, ¿está bien? ¡Zaira! Los demás, sí. ¡Zaira! Velos entremezclando los tonos, o sea, que la mitad de un tono se mezcle con la mitad del otro. ¡Zaira! Para que veas que se genera un tono intermedio entre esos. ¡Zaira! Mira. ¡Zaira! Bien. Es que a mí me gustan las ideas locas. ¿Está bien? Pues estoy haciendo un dibujo loco. Ok, yo soy un niño que ha tenido aventuras locas. No, no. ¿Está bien? No. No, no. 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 No, no. Lo recito. No. ¿Puedo ir por agua? Ok, si ya terminan este ejercicio chicos, ahora van a tomar otro ojo. Esto de todas maneras, guárdenlo. Le ponen su firma a un lado. ¿Con qué? Con lápiz. Con lápiz. Sí, Ángel, bien hecho Ángel. Sí. Váyanse trayendo un lápiz y borrador. Yo también voy por uno. I need a new one. Gracias. ¿Listos? Ahora lo que vamos a hacer es un paisaje, pero tiene que ser un paisaje abierto. ¿A qué me refiero con esto? Ah, que se tiene que ver el horizonte. No hagan un paisaje cerrado como en un bosque, que nada más se alcanza a ver los árboles. No, profe, yo ya tengo en mente qué voy a hacer. Primero lo vamos a dibujar en lápiz. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, cuando dibujan, no remarquen muy fuerte con el lápiz. Nada más es por encimita en cuanto se alcanza a ver la línea del lápiz. ¿Ok? ¿Puedo usar estos para el paisaje? ¿Puedo usar estos para el paisaje? Sí, pero primero lo vas a dibujar con lápiz de copa. Porque no puedo encontrar un lápiz. Ah, bueno, entonces nada más hacerlo muy leve. No presiones con el pastel. Nada más en cuanto alcanza a dibujar. ¡Profe! ¿Sí? Santiago, ¿cómo vas? Sí, profe. Ah, mira, muy bien. Te quedó bonito. Parece el símbolo de la eternidad. Es que es el infinito de nuestra familia. Ándale, el infinito de ese. Porque tenemos un escudo. Ah, qué interesante. ¿Cómo cambias? ¿Cómo cambias? ¿Cómo cambias? ¿Cómo cambias? Son los dibujos que hice. ¡Es familiar! Sí, Mateo. Con un lápiz. Ah, ¿es familiar? Ah, ok. ¿Es el Joker? Sí, es muy familiar. ¿Es el Joker, Mateo? No. No. ¿Es tu personaje? ¿Es personaje propio? Muy bien, Mateo. Muy bien. ¿Qué usaste? ¿El lápiz de color? Sí, ¿qué hago? No. Acuérdense, chicos, vamos a dibujar un paisaje donde se ve el horizonte. Un paisaje abierto. Sí. Dos, no recarguen mucho con el lápiz. Nada más en cuanto el lápiz alcance a dibujar por encimita en el papel. Son caritas de... Profe, no te escucho bien. Ah, ¿todos los demás sí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? A ver, déjame checar el sonido. Profe, ¿puedo hacer el paisaje de noche? Sí, puede ser de noche. Nada más que sea un paisaje abierto. Pero puede ser de noche. ¿Qué te voy a dibujar? Vamos a dibujar un paisaje, pero que sea un paisaje abierto. No sé, pero ¿qué puede hacer con el lápiz? Ah, con el lápiz nada más vamos a trazar las líneas del paisaje. Digamos que si vas, que se van a llevar árboles, vas a dibujar los árboles. O si en el cielo se van a ver nubes, vas a dibujar las nubes. Si es un cielo limpio, pues nada más dibujar, digamos, los árboles o las colinas que se ven al horizonte. Pero el lápiz nada más va a ser como una guía de dónde van a empezar y de dónde van a terminar cada cosa. Por eso también, como va a ser nada más una guía de cómo van a distribuir las cosas en su paisaje, no es necesario que lo recarguen mucho. Profe, ¿qué hacemos? ¿A dónde te quedaste? Ah, es que aún no dibujo. ¿Aún no dibujaste? No, es que la prueba de color ya lo hice, pero el dibujo o esto, no. Ah, ok. Lo que vamos a dibujar es un paisaje abierto. ¿Ahorita está abierto? Un paisaje abierto quiere decir que es un paisaje que se alcanza a ver a lo muy lejos, donde vas a alcanzar a ver el horizonte. A diferencia de un paisaje cerrado, en un paisaje cerrado es como si estuvieras adentro de un bosque. No alcanzas a ver el horizonte. Aquí se tiene que alcanzar a ver a lo lejos, en el paisaje. Ah, que no sé cómo hacer eso. ¿No sabes cómo hacer eso, Sasek? ¿Nunca has estado en la, por ejemplo, has ido a la playa? Ah, sí. Ok. Quiero hacer, quiero que sea de noche mi paisaje, pero no hay púrpura aquí. Acuérdense que en este ejercicio, por eso el primer ejercicio de color, mezclamos los tonos en mitad y mitad. Si te fijas, entre mi mezcla de azul con rojo, sale un morado. ¿Ves? Aquí se ve de nuevo, aquí se ve más clarito creo. Rojo y azul, en medio salió un morado. Ok. Bien, Mateo. Sí. Muy bien. Bien, si ya tienen su dibujo hecho, ahora del paisaje, van a tomar esta regla. Siempre van a ir de atrás para adelante. ¿A qué me refiero con esto? Que van a empezar a apuntar el cielo. Después del cielo, si su paisaje tiene montañas, van a seguir con las montañas. Luego van a seguir con... ¿Como si fueras de arriba abajo? Más bien como si fueras de atrás para adelante. Siempre que hagan un paisaje, así es como van a empezar, chicos. De atrás para adelante. Este, profesor, ¿tenemos que hacerlo por una imagen? ¿Como que por una imagen? O sea, este, ejemplo... ¿O sea que te vas a hacer una imagen? Apoyase de una, yo creo. Ah, sí, sí puedes hacer eso. Ah, ok. Gracias. De nada. Este, profesor, ¿sacamos otra hoja o usamos el verso? No, no, saca la otra. Ok. Ok. Profesor, no se ve lo que está dibujando. Sí, es que como les digo, chicos, no, ahorita... No se tiene que ver. No recaigen con el lápiz. No sé lo que estoy haciendo, pero ahorita ya voy a empezar a... ¿A colorear? O sea, ¿va a colorear con los estos? Sí, con los pasteles. Y acuérdense que cuando empiecen a usar su pastel, por eso hicimos este ejercicio. Empiecen bajito, no remarquen. ¿Sabes? En cuanto alcance a pintar, ¿por qué? Vamos a poner encima otros colores para generar nuevos tonos. Por ejemplo, ahorita alguien preguntaba que en este kit no hay morado. No hace falta que se haya morado porque nosotros lo podemos hacer. Si mezclamos rojo con azul, nos sale morado. Esto ya lo hemos visto, ya lo vimos también en los cursos de verano. ¿Cómo hacer los colores? Pero para que podamos hacer una mezcla de mezclando dos o más tonos, entonces, por eso no tenemos que remarcar al principio. Porque si no, luego se satura el papel de ese color y a la hora que le pongamos el otro tono, ya no lo va a agarrar. Entonces, por eso hay que empezar a pintar muy por encima, muy bajito con el tono. Para poder poner dos o tres o cuatro colores sobre el mismo espacio. Acuérdense a esto de poner dos o tres o cuatro colores en el mismo espacio, se le llama a trabajar en capas. Y esto de trabajar en capas, se usa desde lo más básico, que es el papel, digo, el pastel, la acuarela, el acrílico. Y este mismo principio de trabajar en capas. ¿Profe, puede hacer una casa? Lo van a usar en el hospital. ¿Ok? ¿Profe, puede hacer una casa? Puedes ponerle una casa, pero tiene que estar adentro del paisaje, ¿ok? Y tiene que ser chiquita para que no se pierda lo que es el horizonte. Está bien. Profe, ¿ya estamos empezando a dibujar? Ya, ya. Es que ya estoy dibujando las cosas que voy a hacer. Ah, está bien, miren, tómense su tiempo. Yo sé que quizás muchos ya han pintado con acuarela, con crayones. Pero aquí la aplicación que estamos haciendo es en capas. Entonces, tómense su tiempo. Esto es para que quede más detallado. Chicos, se va a acabar el tiempo de transmisión. Se vuelvan a conectar. ¿Bien? En un minuto con veinte segundos. ¿Ya? Gracias. Gracias. Usen el azul claro, el rojo y luego le pasan el blanco. Gracias. En la primera capa. Perfecto, ¿cómo voy? Sí. Santiago, ¿me puedes mostrar cómo vas por tú? A ver Aldo, dame chance de hacer la pantalla. Es que no puedo usar el negro, ¿verdad? No, para el paisaje no. ¿Puedo usar morado o no sé? Sí, acuérdate que para hacer morado tienes que mezclar azul oscuro con rojo. Ok, gracias. Y luego si quieres que se haga como un tipo de café, vas a mezclar azul oscuro. Vas a mezclar los tres básicos. Azul oscuro, rojo y amarillo. Pero para que no se levante el color, tienen que aplicarlo ligero, chicos. No lo apliquen fuerte desde un principio. O sea, si en la primera capa no van a tallar mucho. En cuanto alcanza, colorear el papel nada más. ¿Por qué? Porque si presionan mucho desde un principio, el papel se va a llenar de pigmento. Y entonces ya no van a poder aplicar los otros colores porque el papel ya se impregnó totalmente de la pintura. Gracias. 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 La línea del horizonte. La línea que se ve hasta lo lejos. Ok. Un minuto. Lo hizo. Un崗ic. Si. O sea que la línea que se ve hasta lejos hay que. centralized. Hay que. Hay que hacerla. Si, eso se llama la línea del horizonte. Okay. ¿Qué estás haciendo por aquí un paisaje? Un paisaje. ¿O sea que la montañita que hice aquí, entonces la pongo o algo así? Sí, esa es la idea. ¿Sólo una línea o otra? Si ves que solo es una línea, solo es una línea. Si ves que se ven como montañas o como cerritos, también algo. Use dos. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Profe, ¿cómo voy? Zaira. Una chance de romper la pantalla. Profe. Profe. Un momento. Zaira. A ver, habla Zaira. Hola. Ok. Ándale, la mezcla entre los dos amarillos, ¿está bien? Lo de abajo es como un lago. Sí, es un lago. Ok. Todavía no lo termino, me faltan toques. Muy bien, Zaira. Estás bien. Profe. ¿Sí? Profe. Dime. Le recomiendo este para que lo hagan acuarela. Ándale, ese también lo puedes hacer en pastel, ¿eh? Muy bonito. Uy, pero está bien. Profe, ¿puedo ir al baño? Sí, está bien. ¿Estás seguro de que lo pueda hacer? Yo creo que sí. También. Eso sí, te podrías tardar dos, tres días haciéndolo porque son muchos detalles, pero sí se puede hacer. Te darías como una o dos horas hacerlo. Sí, se ve difícil, pero no está tan difícil. Ok, profe. No sé si soy yo, pero es que intento combinar el azul y el púlpura y solo me ha salido una vez bien. Las otras parecen como, no sé. Las otras que tú salen. Como un enfuercadero, no sé, un tono raro. ¿Sí estás haciendo eso de no presionar muy fuerte? Tú me dijiste, ¿para qué, Lila? Ok, este... ¿Pero sí te salió una vez? Sí. Pues está raro. No sé por qué está pasando. ¿Sabes? Quizá es porque a la punta... Mira, profe, combiné el color con los dedos. Ya me salió. ¿Ya te salió? Es que combiné el color con los dedos. Ah, ok. 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 Gracias. 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 Vamos a tener nuestro receso a las 10. de 10 a 10 y media si muéstrenme como van antes de entrar al receso si muestro Jacob bien estás usando negro les dije que bueno mira nada más no vayas a mezclar el negro con los colores claros porque se van a contaminar ok Zaira vas bien vas bien es que regué el cielo ¿puedo hacer el cielo con un color mejor y lo demás ya lo hago con crayola? es que se me hace muy difícil a veces combinar colores trata de hacerlo con esta técnica nada más por favor si no le sale ni modo no hay problema de todas maneras estamos aprendiendo apenas si profe 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 Mateo bien Mateo profe Zaira dime dime Zaira ¿qué pasó? tengo un problemita ¿cómo le hago si necesito tener gris en la calle? mezcla si no puedo usar negro blanco con un poquito negro oye Zaira mira si quieres hacer gris pero hazlo hazlo en tu prueba de color en tu hoja de prueba de color mezcla poquitito negro casi nada y le empiezas a tallar con el blanco a ver si te da el gris que quieres ok pero no lo hagas sobre tu paisaje primero hazlo en otra hoja Santi ¿cómo vas? ¿me puedes mostrar? porque tú estás usando otras técnicas ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Santi ¿me oyes? profe el suyo se ve como una flor gracias mira esta es una nube este va a ser el horizonte y unas montañas sí, ¿verdad? en el vertical no me voy a ver el vertical pero es cierto Santi ¿me oyes? gracias ¿Cómo dices? ¿No te escuché? ¿Cuándo se termina la clase? Ahorita van a tener su receso de 10 horas y media Ya llegué a lo que quería al gris que quería ¿Sí te salió? Sí me salió Ok Bueno, entonces ¿Puedo hacer un paisaje de mi imaginación? Sí, sí puede Vaya, más bien No, 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 no Gracias. 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 ¿Le puedo mostrar cómo me fue en la carretera? Gracias. Gracias. Sigue ahorita con el cielo, Sarah. Y ya después sigue con lo que está en la Cierra. Gracias. Perfecto. Ok. Ahí voy, César. Dame chance. Ok. Muy bien, María. Bien. A ver, ahora sí, César. Ok. Sí. Ahorita ya sigue con el cielo, con las nubes. No sé si le vayas a hacer nubes y el azul a cielo. Ok, voy a hacerle nubes. Lo que pasa es que son blancas. Sí, pero ocupan un poquito de sombra. La sombra la hacen mezclando azul clarito con poquito naranja, ok. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias. De hecho, no estoy diciendo nada. ¿Tienes alguna pregunta? Hola. Hola, hola. Profe, ¿así está bien o le pongo más toques? Samantha, mira nada más en el área del pasto, tienes que rellenar más. Ok. Pero no puede quedar el blanco del papel, hay que cubrirlo, hay que cubrirlo con color. Gracias. 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 A ver, céntralo. Ok, miren en la parte de abajo del pasto, hace como algunos arbustos. Yo creo que le hiciste algo aquí En una orilla ¿Qué quieres? Samantha Samantha, a ver Samantha, ¿cómo vas? A ver, ¿me muestras, por favor? Ah, sí, ya está rellenando Ok, sí, se ve mejor 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 Profe, me voy por agua Claro Ok, sí, se ve mejor ¿Cómo me fue otra vez difuminando con otro color? Bien, Seida, se está yendo muy bien A ver, ¿quién más me prende? Ah, Ángel Mira Ángel, ¿el cielo está bien? Nada más a los verdes, como es un paisaje nocturno, tienes que hacer las sombras de los árboles y también la del pasto con azul oscuro acuérdate, trabajándolo en capas ahora vas a encimar un poquito del azul oscuro sobre algunas zonas del verde para dar sombras que concuerde lo que está el paisaje, los árboles con lo que está en el cielo que es de noche y les dañando los árboles ui ya Gracias. 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 Muy bien. Del otro lado también pone unas cuantas para que no se vea muy cargado de ese lado. ¿Cómo que del otro lado? Del lado opuesto donde hiciste las nubes, o sea, del otro lado del sol también le vas a hacer más nubes. O sea que donde, o sea, o sea que, es que, no entiendo. Mira, las nubes las hiciste del lado, bueno, yo lo veo del lado opuesto. Ajá. Ok, voy a hacerlo del lado opuesto. ¿Así, prof? Ándale, vas bien. También eso en el pasto. Ok. Ok. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya vieron esa clase o apenas la van a ver? ¡Profe! ¡Suscríbete al canal! ¿No fue más o menos así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi mamá hace costura, hace cosas como lencería. Pero también en lo que es las hojitas, esos son los troncos, ¿también en las hojitas del árbol? Mi mamá hace como tipo lencería y hace cubrebocas. Y le estaba pidiendo de un cliente suyo, que es como cubrebocas de patitos y cosas así. Y usa danas para hacer las hojitas. ¿Ah, sí? ¿También? Sí. ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Profe, ya terminé mi dibujo ¿Así, profe? Bien hecho, Samantha ¿Quién dice que ya acabó su dibujo? Yo Yo, profe Profe, ya puse más Ya puse nubes en el lado opuesto A ver, Renata Renata, ¿qué me quieres preguntar? No, no, profe Ah, no, es que vi que levantaste la mano ¿Profe? ¿Sí? Muy bien, Ángel Que te quedó muy bien Creo que ya está listo Vamos a pintar este año con En cuadros O en hoja No, van a llegar también a los cuadros ¿Cómo en el curso de verano? Sí Profe, yo hice un Profe, yo lo terminé En un lienzo Que tengo allá arriba Maya Muy bien, Maya, van bien Profe, yo lo terminé ¿Quién dice que ya acabó? Yo No te veo, ¿quién es yo? Maya, a ver Déjame checarlo en grande Maya Dame chance Estoy buscando Mira Maya, lo que es el cielo Y la parte de abajo está bien Pero te falta terminar Todavía la parte de más abajo Eso que dejaste en blanco Me imagino que va a ser Como Ah, es color No, ponle otro color Para que se note un poquito más Puedes ponerle amarillito claro también Mezclado con Con la carne Mezclado con Bueno que me Jared города Con la carne Escol mening Puedes ponerle esto Gracias. Gracias. A ver, Sasek, muéstramelo. ¡Profe! ¡Profe! Un momentito. Sasek, ahora en el cielo le vas a poner azul, ¿ok? ¿En el cielo le voy a poner azul? Sí, respetando las nubes, claro. Pero lo que está del fondo de las nubes es azul. Ok. Ok, profe. Bien. Ok. ¿Cómo está el mío, profe? Jacob. Jacob, tienes que cargarle más el color, que rellene más y no queden tantos espacios blancos. Pero vas bien. Taira, ¿vas muy bien? Sí. ¡Profe! Dime. Yo ya acabé. ¡Qué bonito te estás oyendo, profe! Gracias. ¿Quién dice que ya acabó? Yo, Diego. Mi nado. ¡Pueba, papá! Ah, Diego. Bien, Diego. Este... Queda media hora de clases, pero en este siguiente ejercicio, ahora van a ser un personaje. ¿Ok? Yo, sí, yo ya sé cuál voy a ser. Acuérdese, vamos a usar los... ¿Vamos a hacer cualquiera? Sí. Vamos a usar los mismos principios de trabajar en capas, ¿ok? Aunque sea un personaje. Yo voy a ser a un personaje que... A un personaje propio. Muy bien. ¿Parafe, ya está mejor? Y es un demonio del inframundo. Sí, Zaira. A ver, Jacob. ¿Qué pasa? Ameñase, déjame verlo en grande, es un trabajo. ¿Parafe, ya está mejor? Sí. Jacob, rellena un poco más el agua. Ofe, yo ya me adelanté en hacer el personaje. ¿Ya te adelantaste? Está bien, pues. No, sí, ya está mejor, pues. Ah, muy bien. Muy bien, Mateo. Hazle algo de fondo también. El personaje. Es lo que tenía pensado, sí. Ok. Maya, ándale, Maya. Sí. Bien hecho, Maya. Maya, si ya lo acabaste también, lo que sigue es un personaje libre. Zaira, a ti te falta lo de abajo, de la tierra, en la tierra. Tienes que poner, rellenar con algún tono. Profe. Sí. Dime. Profe. Sí, dime. ¿Podemos ponerle al personaje? Eh, sí. Nada más. Tengan en cuenta que si usan el negro en colores claros, se les puede contaminar el color. Por ejemplo, pero por ejemplo, si quieren hacer gris, mezclan poquitito negro y luego le tallen con el blanco y les va a salir un buen gris. A ver, Zaira, dame chance de ampliar tu pantalla. Zaira. Nomás deja que te hallo. Ahí está. Zaira. ¿Sí? ¿Está bien, Zaira? Sí, esos toques porque yo quise hacer como un tipo de desierto. Sí, sí, se ve que es un desierto. Muy bien. ¿Hagra otra hoja para hacer el personaje o la volteo? No, una hoja nueva. Siempre que hagan un trabajo nuevo, háganlo en una hoja independiente, chicos. No volteen las hojas y hagan atrás trabajos. ¿Por qué? Porque si luego lo quieren enmarcar o lo quieren exhibir, pues no van a poder exhibir los dos. Entonces, siempre trabajen un trabajo por hoja. ¿Y si no te salió, profe? ¿Si no te salió? ¿Y si no te salió lo podemos hacer en la misma hoja? No, usé en otra hoja. ¿Para el personaje también tenemos que hacer el lápiz? Sí, también dibujenlo antes. ¿Puede ser un personaje en el todo? Sí. Profe, el personaje tiene que ser animado o realista. Esta vez es como ustedes quieran. Profe, mire a mi hermanito. Tienen la libertad de hacerlo como quieran. Profe, yo le decía más o menos realista. ¿Le decía más o menos realista? ¿Está bien? Sí, Mateo. ¿Le decía más o menos realista? Yo le decía más. ¿Le decía más o menos realista? ¿No? 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 No. ¿No? chicos en 10 minutos se va a cortar la sesión se vuelven a conectar por favor a la sesión se vuelven a conectar por favor a la sesión se vuelven a conectar por favor a la sesión se vuelven a conectar por favor a la sesión acuérdense como siempre lo hemos hecho hasta ahora su trabajo por favor nos lo pasan a al whatsapp de la maestra para nosotros poderlo exhibir en la página por favor profe y 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 ya volvimos y 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 a ver déjame checarlo vaya ok a ver bien pero y 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 a las once y media alcanzan a ser perfectamente su personaje hasta cuantos acaba la clase profe once y media once y media pues ya son las once trece y por eso yo les digo que si alcanzan a ser bien su personaje profe profe ya hice mucho más en cielo ok profe si dime y ahora que hago profe y acabaste tu paisaje entonces si ya acabé mi paisaje muy muy entonces a ver enséñamelo por ok del otro lado de la casa este tienes que bajarte más con el azul un poquito más ok perfecto ¿se puede ir al baño? si 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 ay no qué Gracias. 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 A ver, Sasek. Ya voy. Andale. Sí, Sasek, entonces... Ahora empieza a dibujar tu personaje. ¿Unos personajes? Si, un personaje. En otoño. Ya terminé mis personajes. Ya terminé mis personajes. Ok. ¿Maya? Sí, pero... ¿En otra hoja? Falta el fondo todavía más allá. ¿En otra hoja, profe? Sí, en otra hoja. Ok. ¿En fondo, profe? ¿En fondo? ¿Que me falta un fondo para mi personaje? Como que le quiso dar pena a Luis. Sí. ¿Parado o acosado? Como ustedes quieran, pero si es un personaje de cuerpo completo, parado. Personaje de cuerpo completo, ¿verdad? Sí. No tiene que ser de cuerpo completo, pero... Si lo van a hacer de cuerpo completo, que sea la hoja vertical. ¿No fue el fondo, verdad? ¿O sea, costada? No, no. Si el personaje lo van a hacer de cuerpo completo, que la hoja sea en sentido vertical. Ok. A ver, Zayda. Dame chance, Zayda. Ok, Zayda. Completa también un poco el fondo. ¿Me vas a decir algo? ¿Me vas a preguntar algo? ¿Me vas a preguntar algo? ¿Me vas a preguntar algo? No, es que se sabe si me escuchaba o no, porque a veces el micrófono me falla. Ah, ok. Santi, ¿cómo vas? ¿Ya puedo hacer el cuerpo personaje, Santi? ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? Aplausos 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 Gracias. Gracias. Ahí está, profe. ¿Giogranta? De cartón. Sí, pero pone de fondo otro color para que alcance a destacar el personaje y no se vaya a perder con el azul del fondo. Sí, pero le puse aquí como azul fuerte para que no se junte. Sí, en la parte de como es agua está bien, pero alrededor del personaje ponle otro tono. A ver, Maya. Maya. ¿Sí? ¿Está bien, Maya? Salud. Diego, ¿cómo vas? Samantha. Ángel y Fernando, ¿cómo van? Ah, profe, ya hice mi personaje. Es que es normal. Claro, sí. Sí, claro. Nada. ¡Ah! ¡Ay, Marcanto! Profe, ya terminé mi personaje. A ver, muestrame, Sasek. Está bien. No salió feo. No lo sé. No está bien. No está bien, Sasek. Empieza a pintarlo. Ahora te vamos a hacer el mismo principio de trabajar los colores en capas. Ok. Ok. Sí. Sí. ¿Pueden verlo? Sí, ya no es. Maestro. Maestro. Santiago. Maestro. Maestro. Denme un momento. Estoy con Santiago. Maestro. Denme un momento. Estoy con Santiago. A ver, Santiago. Alejalo un poquito, está demasiado cerca Santiago Alejalo un poquito más Ok, Santiago, la parte del verde y el azul hay que rellenarlas un poco más Ahora sí, ¿quién sigue? Una a la vez, por favor Zaira Zaira, Zaira Aquí Ándale Zaira, muy bien, se ve muy bien de esta combinación Sí, pues los que ya terminaron, nada más póngale su firma con lápiz Quedan dos minutos Santiago Núñez, ¿cómo vas? ¿Puedes mostrarnos, por favor? Arturo Renata Ya estoy empezando con la cara Ah, muy bien Espérate que seque esa capa Santiago Núñez Y ya le das con los colores más oscuros para definir lo que es la carita Lo que es la nariz y los ojos y la boca Tres minutos se acaba la clase Sí, chicos, queda un minuto Así, profe Acuérdense de mandar sus fotos, por favor Así, profe Ay, ¿qué tal? No, no Camila Muy bonito One minute is finished the class ¿Qué clase sigue, profe? Y la queremos el punto Y la queremos el punto, por favor Creo Creo, eh Creo, no sé Ah, sí A lo mejor van a tener la clase con el profesor David Creo Esperemos el punto, por favor Chicos, se acabó la clase conmigo Y de su siguiente profesor Muchas gracias Adiós, profe Nos vemos cuando pintemos en acuarela O cuadros Claro que sí Creo que sí, con el profesor David Creo Y ahorita, chicos Nos vemos ¿Le digo que sigo practicando, profe? Que sí Bueno, lo voy a volver Estoy haciendo volverlo a hacer El personaje que hicimos Lo estoy volviendo a hacer Uy, que se escuchó Gracias a todos Nos vemos Bye El intro Me hace que se ve bonito Y De lo otro ya siento Todo El Hola, chicos Hola Hola ¿Nos toca esta clase también con usted? ¿Nos toca esta clase también con usted? No, Mateo Tú ya sí Esa es la otra clase No, Mateo Tú ya sí Esa es la otra clase ¿Qué hicieron la otra clase? ¿Qué hicieron la otra clase, chicos? No, gracias Y te quedaron No, gracias Hay cualquier cosa en el Sí Adiós ¿Nos habla, maestro? Sí ¿Qué hicieron la otra clase? Un puppet Para el pop-motion Ah, ya empezaron con el pop-motion Muy bien Sí Ahorita yo solo le quiero Completar esto Y ya Lavarme las manos Lavar mi mesa Y ya Ok O bueno Limpiar la mesa No lavarla Sí, por favor Si tienen algo que acabar Tómense unos cinco minutos Por favor Los que ya estén listos En esta clase Vamos a ver Lo que es la técnica De pasta y grasos ¿Qué les dieron esto? Unas cosas parecidas A los crayones No son crayones Solo se parecen Eso salvo Sí Y también les dieron Un paquetito de hojas Hojas normales De papel bond Esas Vayan sacando Un hojito Y vamos a esperarnos Un poquito Que lleguen Sus otros compañeros Profe Sí Está medio Lento Así que Siéntense que No le voy a escuchar Varias cosas Igual yo le aviso Bueno De todas maneras Yo voy a estar El video Viéndose Cómo va a ser El proceso Ahorita voy a mover La cámara De hecho Para que puedan Para que puedan Ahorita De preferencia Con agua Tivecita Si tienen Sí Sí Defecita Profe, acabo de entrar. ¿Qué vamos a hacer? Ok, en esta clase vamos a usar la técnica del pastel graso. Les dieron a sufrir este paquetito. Parecen crayones, pero no son crayones, es pastel graso. Y también les dieron un paquetito de hojas normales. Vayan sacando una hojita. Bueno, primero návense las manos, porque acaban de usar plastilina apóxica, ¿verdad? Návense las manos bien. Con agua tibia de preferencia. Gracias. 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 Como les decía Esto es Pastel graso No es lo mismo que los crayones ¿Por qué? Porque el crayón está hecho a base De cera Y esto está hecho a base de aceite De aceite de linaza Que vendría a ser lo mismo Que la pintura al óleo Pero esto está como en un gis ¿Ok? Entonces ahorita en el otro grupo Hicimos nuestro primer ejercicio Un ejercicio de color Para que vean como se siente El material y también Para ir trabajando en capas Esto al igual que el lápiz de color Se trabaja en capas Para ir poder haciendo tonos ¿Ok? ¿Sí Kevin? ¿Vas a preguntarme algo? ¿Y cómo trabajamos en capas? Para poder manejar dos o tres colores En la misma área Entonces la primera capa que van a hacer La van a aplicar Pero suavecito De hecho se va a ver La porosidad del papel Y tiene que ser suave Para que ustedes después Puedan aplicar otro color Si lo aplican muy fuerte Desde el principio Entonces cuando ustedes Quieran encimar otro tono No van a poder Porque el papel ya quedó saturado De este tono Miren por ejemplo Aquí aplique amarillo Y enseguida aplico azul En la parte donde se mezclan Los dos colores Se va a hacer verde Entonces en esta práctica Es lo primero que vamos a hacer Vayan mezclando dos colores Para que vean los colores Que se van generando En bloques de color Algo grandecitos Por favor Gracias por ver el video 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 Maestro ¿Puedo hacer como unos rectángulos Como para ir probando? Sí, sí La forma no importa Es nada más que vayan probando Hace cuenta que hice esto ¿Está bien? Sí, nada más mezcla Mira por ejemplo Mezcla los primarios Para que veas Como te quedan los secundarios También mezclan el blanco con algunos colores Para que vean que pueden hacer como tonos pastel Para que vean que pueden hacer como tonos pastel también Rojo, azul claro y blanco para hacer un color lila Rojo azul claro y blanco para hacer un color lila No.. Y ya ahora Bien lui Loco Gracias. 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 Chicos, ¿cómo van? Andale, Kevin. Sí, estoy viendo cómo se van formando los colores a partir de los colores primarios. Sí. Y así va bien. Esto lo estoy haciendo súper bajito, por eso se ve como... Ana, sí, está bien. Bien, Sofía. Puedes cargarle un poquito más la mano si quieres. ¿Los amas cómo van? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Alba. Bien, Alba. Mira, ahora las mezclas, por ejemplo, mezcla el azul con el rojo. Luego mezclas el azul con el amarillo. Y el rojo con el amarillo. Esto es para que vean que, aunque no tengan, por ejemplo, morado, puedan hacer morado. O si quieren hacer un color muy oscuro, pueden mezclar rojo con azul y luego le ponen naranja o amarillo ocre y van a hacer un café muy oscuro. Nada más bien, Alba. Sí. Bien. Bien. O por ejemplo, mezclen, mezclen rojo con blanco. Van a poder hacer rosa. Una vez que tengan el morado, mezclenlo con blanco. Van a poder hacer lila. Bien. 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 Gracias. 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 Ah, bueno, sí, sí. Están entremezclando los tonos, ¿verdad? Sí, se ve bien. Nacho, sí, estos son pasteles grasos y te dieron un paquetito de hojas blancas de papel monto. Vas a tomar una y vas a hacer pruebas de colores. Ahora, esto se trabaja en capa. Para que tú puedas entremezclar los colores y hacer nuevos tonos, entonces la primera capa de color tienes que trabajarla muy suavecita. ¿Cómo te das cuenta que la estás trabajando suavecita? Pues porque se alcanza a ver el poro del papel todavía en la primera capa, ¿ok? En la segunda capa vas a usar otro tono que complemente, por ejemplo, aquí yo puse amarillo y quiero hacer un verde, entonces voy a usar azul. Ajá. En donde se mezclen los colores, en donde se junten, se va a hacer verde. Ok. Y así va practicando con todos los demás tonos para que veas qué es lo que se pueden, qué es los colores que puedes generar. Mezcla azul con rojo, mezcla azul con amarillo y mezcla rojo con amarillo para hacer naranja. Luego también puedes usar blanco, puedes usar rojo con blanco para hacer rosa. O también puedes usar tres tonos, puedes usar rojo y azul con blanco para hacer lila. Pero acuérdate de trabajar los tonos bajitos. Ya la última capa si le puedes cargar la mano, pero las primeras, bajito, para que puedas usar los tres tonos. ¿Qué pasa si le das fuerte a la primera capa? Que el papel se va a impregnar del color. Y entonces tú ya cuando le quieras meter otro color, como el papel ya está impregnado de ese, ya no va a agarrar el otro tono. Este es el mismo principio también para los lápices de color. A esto se le llama trabajar en capas. Y de hecho lo pueden usar con todas las técnicas. Desde el lápiz, desde el pastel graso, hasta el lápiz de color. Y todas las técnicas de pintura, ya sea acuarela, acrílico u óleo. Ya cuando lleguen a digital, quizás algunos ya han trabajado en digital, pero se van a dar cuenta que también se trabaja en capas. ¿Alguien ya trabaja en digital antes? ¿Chicos? Estoy trabajando. Muy poquito, nomás calcando. ¿Tú también, Sofía? Sí, yo dibujo en tradicional y digital. Muy bien. Yo he trabajado en 3D. ¿Con el Ciclos? ¿O cuál usas? ¿Tú, Sofía, cuándo usas? ¿Usas el Clip Studio o el Photoshop? Yo he usado Paint Inside. Y ahorita que tengo mi iPad, uso Procreate. Ah, ok. Eso no lo he usado. Yo, la verdad, para dibujar digitalmente, he utilizado más que nada Photoshop. Y... ¿Y ya? Y ya. Y claro, Microsoft Paint. Todos los hemos usado. Sí. Sí, el Photoshop es un... Es muy completo, de hecho. Y el Clip Studio Paint también está... ¿Mucho? A ver, Kevin. Sí, Kevin. Bien. Sí, Kevin. Bien. 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 Thank you so much. So, ey, how are you doing? Roger Angel, Juan Pablo, Emma. Are you still there? Sofía, bien. A ver, muéstrame un poquito más, por favor. Sofía. Sí, muy bien. Sí. Usa blanco también, Sofía, para que veas. Chicos, tenemos un pequeño receso de 12 a 12.15. Si ya acabaron su práctica, pues tómense ese tiempo para descansar o si quieren comer algo también, que yo creo que ya se llenaron, ¿verdad? O platiquen, les voy a dejar la sesión abierta. También tienen chance de platicar. Sé que no se reconocen muy bien, pero también la intención de esto es que se vayan haciendo amigos, todos ustedes. Si en un futuro se van a dedicar a esto, pues tengan contactos. Eso también ayuda mucho. O que en un futuro creen un proyecto propio. Bien. Los dejo 15 minutitos. Voy a dejar la sesión abierta. Hay una mosca. Sí. Pues, bueno, ¿cómo van? ¿Qué hacemos? ¿Tienes quebrado Among Us? O Among Us, pronuncié lo correctamente. Ah. ¿Mangus? No me lo... El Mangus. No. No me lo he descalado. Among Us. Así se llama. Sí, ya sé, pero le digo Mangus solo porque me da risa. Oh, bueno. Le digo Among Us. Es muy gracioso, oye. De hecho, sí le dice a mi hermana. A Among Us. ¿Qué? 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 No, mentira. No voy a bailar. Estoy cansado. Pues cárgate. Y ahorita jugamos. Bueno, ahorita. Antes de que se acabe el deceso. Es que me iba a bombar a... No, mentira. Ok, no. ¿Qué hacemos? Ya te vi. Y tú no hacer caso. X, 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 X. Ok, no sé qué hacer, la verdad. Si jugar o qué hago. Among Us, Among Us. Among Us. Ay, Dios, no lo puedo. No te quedes de mí. No te quedes de mí. Pero tú, buena idea. Piri, 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 P ¡Suscríbete al canal! No sé tocar bien. Sí sabes que es más sencillo hacerlo con el teclado de números de tu celular, ¿verdad? El mío no suena tristemente. ¿En serio? Deja, te paso el código. Ok, existen unas calculadoras que sí suenan cuando le picas las teclas en diferentes tonos. No, pero, te diré, a ver, si no, vete a configuración para que ahí lo configures. Ajá. Y ahorita te digo, a ver, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Es más, voy a ponerme a ver YouTube. ¿Qué dije? Ya te dije. Eh, no me acuerdo. Ya sacaron el Super Mario 3D All Stars el día de hoy. Mínimo, cuando para unos el 2020 es peor. Mientras para unos el 2020 los va consumiendo por dentro, a otros los pone, los pone feliz. Sí, sí me anunciaron el 3D All Stars, la verdad. Y, pues, me emocioné mucho porque había una teoría de que si iban a sacar todos esos juegos, el 3D World, el 64 al Galaxy. O sea, el 64, el Sunshine y el Galaxy. O sea, se teorizaba y sí. De por sí, lo que más me emocionó de todo, o sea. El 64. Por eso. Eh, que salga el Half-Life 3. O que salga un nuevo Bioshock. Ah, sí, que salga. Me estás escuchando, Gaben. ¡Saca el Half-Life 3! ¡Ah! No, no, mentira. Ya dijo que no estaba pensando en ningún otro... En ningún... El placer de Bioshock dijo que ya no estaba pensando en sacar otro juego. De Bioshock. Con Half-Life, quién sabe. Espero que con Half-Life se pueda. Mínimo el, no sé, en unos 10 años, pero... Estaría feliz. O antes de que muera, que saquen Half-Life, estaría muy feliz. Estuvo chido el Half-Life. Sí, el Half-Life 2 me gusta. Solo por el Gary's Mod, la verdad. Solo por todas las tonterías que puedes crear, oye. Yo tuve el Gary's Mod pirateado y luego descargué Steam y me lo bloqueó el Gary's Mod. Es como si tuvieras un plantío de marihuana en tu casa. Invitas a tu policía, a la policía a pasar. A presumirles tu casa. Sí, prácticamente eso. Eso es lo que pasó conmigo. Pero, no literalmente, pero... Pero, o sea, literal, dejar entrar a la policía mientras tú estás haciendo cosas en el ex. Sí. Lo que otro es que tú quieres que la policía pase. Sí, lo bueno es que yo tengo el Team Fortress. ¿Sabes qué se siente que... ...que retrasan tu juego favorito para el siguiente año? ¿Después de que lo estés esperando por casi dos años? Ajá. No. Es horrible. Precisamente que fue en este 2020. Y que era de las únicas esperanzas en que... ...las que tú dijeras de que es... ...mínimo este año no va a estar tan malo. ¿Sí sabes qué se siente? Ajá. ¿Halo Infinite? ¿Verdad? Este año iba a salir. Oh, sí, cierto. El Halo Infinite con gráficos de plastilina. O sea, sí parece como de plastilina bien raro la textura, oye. ¿Parece robo? ¿Es lo bueno? No, mentira. ¿Digo que es lo bueno? Siempre va a haber un personaje que nos va a recordar ese momento por siempre. Aparte de por los memes. ¿No has visto los memes que le hacen? Sí, sí lo he visto. Eso es lo único bueno de los gráficos de plastilina y su cara. Hay como de... ...la cara como de... ¿Sabes? Sí, hay como... De por sí ya me estoy preparando para Halloween ahora. Pues mi disfraz. Siempre me disfrazo de Mario, pero tengo que mejorarle mínimo algo para disfrazarme otra vez. ¿El bigote vetadero? Yes. ¿El olor a las cañerías? No te tiras, Mario. Tú comes, Mario. Tú vives, Mario. Tú eres, Mario. ¿Hizo este bigote con el fetish que nos sobró? ¿Cómo se llame esa cosa? Luego, pues mi gorro, ¿no? A ver. No te conocemos. ¿Y dónde está Yoshi? No, está Yoshi. ¿Y dónde está Luigi? Ah, Luillo está aquí. El Luillo. Me sentimos, pero es que tiene mala conexión a internet. No nos culpé por eso. Su empresa de internet. Oye, si hago una animación de stop motion un día de Super Smash Bros. Y me pongo un guante en la mano, así. Y mira, ya tengo la Master Hand. Literal, ya tengo a Master Hand. Para una animación de Smash Bros. con Lego. Ni siquiera tienes a los personajes, te recuerdo. O al menos no los tienes originales, porque ni siquiera existen unos originales. Bueno, sí, es cierto. Tenía el link, pero siempre... Y se trabó. No. No. Sí, sí, sí. No. Gracias. Gracias. Ok, ya en serio, ya en serio, Maruquito. Ya en serio. No, está bien. No nos molesta. No, no nos molesta. No, no nos molesta. No, no nos molesta. Bien, chicos, ya probamos cómo funciona esto. Entonces lo siguiente va a ser en una hoja nueva. Vamos a hacer un paisaje, un paisaje abierto, ok. Un paisaje abierto. ¿A qué me refiero con esto? Que en el paisaje se va a alcanzar a ver el horizonte a lo lejos. Un paisaje cerrado sería, por ejemplo, si estuviéramos adentro de un bosque. O en plena ciudad. Entonces no alcanzamos a ver una línea lejana de horizonte. Pero aquí sí vamos a hacer un paisaje abierto. Vamos a usar estos principios que usamos en la práctica de color. ¿Sí entendieron todos, chicos? ¿No tienen duda? Ok, para los que acaban de entrar, ya terminamos nuestra práctica de color. Ahora vamos a hacer en una hoja nueva un paisaje abierto. Un paisaje abierto quiere decir que se va a ver a lo lejos la línea del horizonte. Un paisaje abierto quiere decir que se va a hacer un paisaje abierto. Ya en la clase que acabo de terminar, ya empecé uno. Voy a continuarlo. Pero esta es la idea. Si se fijan aquí en estas partes de las nubes, hice como unos lilas y unos violetas. También en parte de la montaña. O por ejemplo, para hacer unos cafés oscuros, aquí mezclé café, café verde que tenemos. Con azul y verde oscuro. Para dar también diferentes contrastes entre luz y sombra. Y generar volumen y profundidad. Ahora, siempre que hacemos un paisaje, debemos empezar de atrás hacia adelante. Pueden empezar por el cielo. Luego, si su paisaje va a tener montañas o árboles, como les digo, van a empezar siempre de atrás para adelante. Ok, lo primero que van a hacer antes de empezar a usar color, va a ser dibujarlo a lápiz. No, no tallen el lápiz. No le den muy fuerte. Nada más hagan las líneas que ocupen. Tampoco lo hagan muy detallado. Solamente unas líneas que definan lo que van a ser las nubes, si van a ser montañas, o si van a ser una playa. O lo que defina la línea de horizonte. Luego el oleaje que viene más adelante. Pero primero, usen un lápiz. Para definir sus elementos en el dibujo. Acuérdense, va a ser un paisaje abierto. Gracias. ¿Qué paisaje teníamos que hacer? Va a ser un paisaje abierto. Un paisaje abierto quiere decir que se va a ver, que vamos a alcanzar a ver a lo lejos. A diferencia de un paisaje cerrado. Un paisaje cerrado sería como si estuviéramos adentro de un bosque. Entonces no alcanzas a ver la lejanía de la línea de horizonte. ¿Pero el paisaje que queramos? Sí, puede ser. Incluso puede ser un paisaje marino. Ah, bueno. Gracias. Y vamos a usar el mismo principio que usamos en el ejercicio de color. Vamos a trabajarlo con capas. Gracias. 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 Profesor, dice Adela que si la puede dejar de entrar. Gracias. 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 Ay Dios Santísimo, me está quedando terrible. ¿Por qué? Tómanse su tiempo chicos. Se dan paciencia. Gracias. Ah, pues eso, eso, apenas empezamos, yo este ya lo tenía avanzado desde la otra clase, por eso ya se ve casi terminado, pero apenas empezamos con el paisaje. Ok, la única, el único requisito es que tiene que ser un paisaje abierto, o sea que se alcanza a ver lejos la línea de horizonte. Vamos a usar el mismo principio de trabajar en capas, el mismo principio que usamos en el ejercicio de color. Y los paisajes siempre se empiezan a pintar desde lo más lejos para adelante, ok. Ok, o sea, si tu paisaje va a tener montañas, vas a empezar por ahí. Bueno, primero vas a empezar por el cielo, luego vas a seguir con las montañas, luego con los árboles, luego con los árboles que están más próximos, y luego con la planicie o lo que le vayas a poner adelante, ya sea un río, un lago, o si vas a hacer una playa, vas a empezar por el cielo, luego vas a empezar por la línea de horizonte de la playa y luego vas a seguir con las olas. Pero siempre es de atrás, pero siempre es de atrás para adelante. Acuérdense, vamos a trabajarlo en capas. Los colores se trabajan en capas. Con las olas y luego con lo demás. No, primero vas a empezar con el cielo, con lo que está atrás, y luego ya te vas a ir viniendo para adelante. Las olas casi siempre están en la playa, entonces eso está más adelante. Gracias. 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 ¿Qué tipo de verano que para hacer sombras más bien vamos a hacer colores complementarios? Sí. Sí. No, pero no sombra de detallado. O sea, sí. ¿Qué tipo de sombra? Así, mire, como a contraluz. Carto. Eh, profesor, es que yo ya usé negro para las montañas. Traten de no usarlo chicos Traten de, si van a hacer sombras Mejor usar colores complementarios A no ser que vayan a usar El gris, ahí si Mezclan blanco con un poquito negro Pero Traten de no usarlo, ¿por qué? Porque luego es muy fácil Que se contaminen los colores, en especial Los colores claros, cuando usamos El negro No es que esté prohibido Pero acuérdense que las sombras las hacemos Con los colores complementarios De que estamos usando ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A mí me va muy mal. ¿Está bien, Mike? A ver, Kevin, dame chance, dame, déjame ver, déjame ver el grande. Sí, Kevin. Sí, nada más mientras más bajes, vele haciendo más definida las olas. Ok. 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 A ver quién le está diciendo que le está yendo super mal. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Más! Eh, pues, más o, más o. No, eso se espera mucho. A ver. Sofía, vas muy bien Sofía Ok Nacho ¿Es como una montaña? Sí, claro Más capas Si usa más tonos Aunque pienses que En los follajes verdes No puede haber más tonos Tú por ejemplo tratas de hacer sombras Con murados Solo con verdes murados Y azules Y en las partes donde está Mucha luz Usa amarillos Para que tengas más riqueza de tonos En tu cuadro Ok Yo voy Así Lo mismo que le dije A Nacho En los verdes También usa más tonos No solo uses verde Usa rojos Usa morados Usa amarillos En las partes donde es sombra Puedes usar morados y azules En las partes donde es luz Puedes usar amarillo ocre Amarillo claro Naranja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 esa, los amarillos y naranjas también Monce Ana Juan Pablo ¿Cómo van? ¿Qué están haciendo, por favor? ¿Qué fue, Juan? Eh, profe Este Fui muy atrasada porque no, no encontraba ideas Oh, bueno, pues pues empieza, y lo que alcances a hacer es que viene Bueno Juan, acuérdate de no usar nada más verde para lo que es el cerrito o el pasto usa más colores aunque no tengan mucho que ver pero eso le va a dar más riqueza con el recuadro para las luces usa amarillos y el verde claro y para la sombra usa morado y azul y café ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muy bien, ya estoy haciendo lo de los cambios de colores. Muy bien. 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 Gracias. 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 Ya volvemos chicos. Acabo el tiempo de transmisión. Están. 25 minutos de clase. Gracias. Gracias. Yo lo veo bien, José. Yo lo veo bien. Sí se ven las transiciones de oscuro a claro. Y eso es lo que le da valor. Y ayuda a que le dé profundidad al paisaje. A lo mejor no es como te lo imaginabas, pero así tiene que ser la aplicación. ¿Alguien más, chicos, antes de irnos de ayuda a la hora? Ana, Eduardo, Emma. No, parece que no. Don Pablo. Bueno, chicos, acuérdense de subirse, de subir sus trabajos al WhatsApp. Por favor. Esto es todo por hoy. Entendido. Muchas gracias. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, maestro. Gracias, profe. Adiós. Adiós. Esperen, ahora sí. Adiós. 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 Gracias.